Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que le demos la bienvenida a la primavera. La primavera es una de mis estaciones favoritas del año y creo que la razón puede ser muy obvia, ya que es una época que se considera muy alegre, llena de color, en la que la naturaleza florece en todos los sentidos. Los animales regresan de su aislamiento del otoño e invierno para reproducirse. El sol sale y los días comienzan a ser más largos y más cálidos. Llueve ocasionalmente, pero tanto flores como frutos resurgen para dar vida y color. Pero, ¿cómo saber cuándo comienza la primavera? Aquí te tengo algunos puntos. Temperatura. La temperatura es quizás el cambio más obvio. En primavera pasamos a temperaturas medias de 20 a 25 grados, cuando en invierno llegamos a estar bajo cero. Las lluvias. A pesar de que en primavera también suele haber importantes aguaceros, son más tropicales que en invierno. Sin granizo, sin nieve, sin vientos helados, aunque en cantidad. En muchas ocasiones la primavera puede llegar a superar al invierno. Naturaleza. Otro de los cambios que se producen se da en la naturaleza. Los animales cambian sus hábitos y dejan de hibernar para salir a la superficie, mientras las plantas florecen. Cambio de hora. Desde hace más de un siglo, la llegada de la primavera trae consigo a adelantar una hora el reloj. Así que prepárate para dormir una hora menos, a cambio de tener más luz durante el día. Y por último, una pregunta más. ¿Cuándo termina la primavera? Definitivamente, todo lo que empieza tiene su fin y la primavera no es la excepción. La primavera dura alrededor de tres meses aproximadamente, así que terminaría un domingo 20 de junio. Pero tranquilos que afortunadamente la primavera apenas comienza. Así que a disfrutar de ella, a cuidar nuestras plantas, a cuidar los animales, a cuidar el agua. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal para que reciban las notificaciones de mis próximos videos. Den un like y pueden dejar comentarios acerca de qué les pareció este video. Y pues nada, nos vemos en el próximo.